Y recordando un poco el pasado, yéndonos hace 10, 12 años atrás, donde yo con mis compañeros de clase salíamos a la universidad a parrandear, siempre había una canción que me identificaba y me echaba en broma a mí porque no me sabía otra. Gracias al acompañamiento del pana Carlos Dunn que está en Panamá y de José Guillén Chupín que está en Guasipal. Así que muchachos, espero disfruten y recuerden el pasado en la recría UNEC-UPATA. ¡Suéltala Carlitos! Si nos volvemos a encontrar, un día de estos por ahí, quiero me digas qué pasó con aquel sueño parado después de mí. Si al fin pudiste realizar, tu sueño de rosa y jazmín, no te he deseado lo mejor, en mí no ha quedado rencor, desde aquel fin. ¡Suéltala Carlitos! Pero quisiera comentar, que a veces no puedo dormir, pensando en aquellos besos que nos dimos con ternura y amor, a mi amor, mi preciosa flor de abril. Yo no te he olvidado, porque no he podido, olvidar los planes que tenía contigo, pero estoy consciente que no se ha podido, te deseo suerte porque soy tu amigo. Pero quisiera comentar, que a veces no puedo dormir, pensando en aquellos besos que nos dimos con ternura y amor, a mi amor, mi preciosa flor de abril. Donde quiera que estés, con quien estés, piensa en mí. Donde quiera que estés, piensa en mí.